Hola amigas, soy Maribel y te doy la bienvenida a mi canal. Mira, hoy te voy a enseñar a hacer esta puntilla. Ve que bonita está, es una puntilla muy sencilla, muy fácil y le da un toque delicado a cualquier cosa que se la pongas, ya sea una servilleta, una mantita para bebé, o un mantel individual, o lo que quieras amiga. Y bueno, para esta puntilla estamos utilizando hilo. Bueno, yo estoy utilizando este hilo, tijeras y un ganchito o un crochet del número 6. Este. Y bueno, te invito a que te quedes hasta el final porque te voy a enseñar cómo hacer la esquina y cómo cerrar cada una de estas vueltas, porque en total son dos vueltas. Bueno, vamos a comenzar. Aquí ya fijé mi hilo a la tela, voy a subir con tres cadenas, una, dos, tres. Tomo la asada y voy a hacer un punto alto, dejando un centímetro más o menos de separación entre cada punto. Y hago mi primer punto alto, así. Voy a hacer dos cadenas y nuevamente un punto alto en el mismo orificio donde hice el anterior, ahí voy a hacer uno más, así. Voy a hacer tres cadenas, una, dos, tres, y las voy a fijar a la tela con medio punto, de esta forma. Ahora voy a hacer otra vez, una, dos, tres cadenas y voy a hacer otro motivo como este, de dos puntos altos, así. Y ese me toca hacerlo aquí en la esquina, para que me dé bien la vuelta, pues aquí. Dos cadenas, una, dos. Tomo la asada y el otro lo voy a hacer de este lado. Y me queda así, la esquina me queda ahí en medio, que sería un punto como este, pero me quedó así, de. Ahora voy a bajar con tres cadenas, una, dos, tres, y la voy a fijar a la tela con medio punto, así. Subo con otras tres, una, dos, tres, tomo la asada y vuelvo a hacer otro grupo de dos puntos altos, separados por dos cadenas, una, dos. Y nuevamente en el mismo orificio vuelvo a hacer el otro punto, así. Bajo con tres cadenas, una, dos, tres, las fijo a la tela con medio punto, así. Subo con tres, una, dos, tres cadenas y hago otra vez otro grupo de dos puntos altos, separados por dos cadenas, una y dos. Así. Bajo con tres cadenas, una, dos, tres, las fijo con medio punto, así. Y bueno, esta sería la forma de estar trabajando la primera vuelta. Así. Dos puntos altos juntos, separados por dos cadenitas. Bajo con tres cadenas, hago medio punto, subo tres cadenas y vuelvo a hacer el mismo grupo. ¿Sí? Esta sería la forma de estar trabajando la primera vuelta. Voy a continuar y les voy a enseñar cómo se cierra. Aquí ya voy a terminar y voy a cerrar esta primera vuelta. Ya hice las tres cadenitas acá y entonces las voy a fijar aquí, a donde inicié. Y las voy a fijar con un punto deslizado, así. Ahora voy a subir hasta aquí con medios puntos por estas cadenitas. Medios puntos deslizados, así, mira. Meto el crochet por aquí y saco. Lo meto aquí y saco una lazada y así se va deslizando el punto hasta llegar aquí. Así. Ahora voy a hacer tres cadenas. Una, dos, tres. Y voy a hacer aquí dos puntos altos de esta forma. Llevo uno y dos. Ahora voy a hacer cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Y las voy a fijar aquí en la primer cadenita con medio punto de esta forma. Voy a hacer ahora nuevamente tres puntos altos en el mismo espacio. Llevo uno, dos, tres. Y voy a hacer ahora otro piquito como este. Así que hago una, dos, tres, cuatro cadenitas. Y las fijo en la primera con medio punto de esta forma. Tomo la lazada y nuevamente voy a hacer otros tres en este mismo espacio. Otros tres puntos altos. Llevo uno. Dos. Llevo dos. Y tres. Y se me está formando un abaniquito, así. Ve que bonito se ve. Bueno, ahora voy a hacer, me voy a pasar hasta el siguiente, que sería este, de la esquina. Y voy a hacer igual tres puntos altos. Primero. Llevo uno. Dos. Y tres. Cuatro cadenitas para el piquito. Una, dos, tres, cuatro. Y las fijo en la primera cadenita. Con medio punto. Así. Nuevamente hago tres puntos altos en el mismo espacio, en las mismas cadenitas. Llevo uno. Dos. Tres. Y otra vez, otro piquito de cuatro cadenas. Tres, cuatro cadenas. Y aquí en la primera cadenita, los fijo con medio punto. Para formar el piquito. Y nuevamente hago otros tres. Así. Llevo uno. Dos. Y tres. Ve. Ahora voy a hacer las cuatro cadenitas. Una, dos, tres, cuatro. Y las fijo en la primera cadenita. Así. Voy a hacer otro, otro grupo de tres porque es esquina. Aquí si ves, solamente hice tres, tres y tres. ¿Sí? Con dos piquitos. Aquí voy a hacer otro grupo de tres porque es esquina. Y para que dé bien la vuelta, voy a hacer otro grupo. Recorro un poquito. Y aquí, en el mismo espacio, hago uno. Uno, dos, y tres. Ve. Aquí solamente hay dos piquitos y aquí hay tres. Y hay cuatro grupos de tres. Uno, dos, tres, y cuatro. Cuatro. Entonces, acá me voy a pasar al siguiente para continuar. Y voy a hacer tres puntos altos. Llevo uno. Dos. Y tres. Hago las cuatro cadenitas para el piquito. Una, dos, tres, cuatro. La fijo en la primera cadenita. Con medio punto. Así. Y continúo haciendo otro grupo de tres. Llevo una. Dos. Y tres. Subo con las cuatro cadenitas para el piquito. Y las fijo en la primera. Con medio punto. Y continúo haciendo otros tres. Otros tres puntos altos. Llevo uno. Dos. Y tres. B. Hice cuatro y aquí hago tres. Voy a estar haciendo tres en toda la orilla. Solamente las esquinas van a ser de cuatro. ¿Sí? Continúo aquí haciendo. Me paso al siguiente. A las siguientes dos cadenitas. Y hago otra vez otro grupo. De tres puntos altos. Bueno, aquí ya se me enredó. Lo vuelvo a hacer. Así. Cuatro cadenas. Llevo dos, tres, cuatro. Y las fijo en la primera cadenita. Con medio punto. Así. Y continúo haciendo los puntos altos. Llevo dos, tres, cuatro cadenitas. Las fijo en la primera cadenita. Y continúo haciendo otro grupo de tres puntos altos. Para terminar este abaniquito. Así. Ve. Y esta es la forma en la que se va a estar trabajando toda esta vuelta. Ve qué bonito queda. Y bueno, voy a continuar y te enseño cómo se cierra esta vuelta. Miren amigas, aquí ya terminé esta segunda vuelta. La voy a cerrar aquí. Con un punto deslizado. Me paso por aquí. Y jalo mi hilo. De esta forma y lo deslizo. Así. Hago una cadenita más. De esta forma. Y aquí voy a cortar mi hilo. Ve. Voy a esconder el hilo que me sobra. Este. Lo voy a esconder en la parte de atrás. Y les voy a enseñar cómo. Puedes pasarte por aquí. Y jalar el hilo. Mira. Así. Y irlo jalando así. Poquito a poquito. Lo paso por estos hilos. Y lo jalo también acá. Lo paso por estos. Y lo jalo. Así. Ya que está así. Entonces ya lo corto. Lo corto aquí. Y ve. Ahí ya no se ve dónde quedó. Esta es la parte de atrás. Y la parte de enfrente es esta. Que fue aquí donde yo. Terminé la vuelta. Y ve qué bonito queda. Pues amigas. Si te gustó. No olvides compartir el video. Suscribirte si no lo has hecho. Y bueno. Esto sería todo amigas. Nos vemos en el siguiente video. Y el próximo video. Y el próximo video. Y el próximo video.